Bienvenidos nuevamente al curso de desarrolladores de Android. El día de hoy veremos el capítulo 5, los fundamentos de una aplicación. Vamos a iniciar con la creación y la estructura de un proyecto en Android. Para crear un nuevo proyecto en Android, previamente ya debemos tener instalado el índice de desarrollo Android Studio y haber instalado todos los complementos que éste requiere. Vamos a ejecutar Android Studio. En la pantalla principal podemos ver diferentes opciones de inicio. En la parte izquierda de esta ventana aparecen los proyectos recientes. Si es la primera vez que ejecutas Android Studio, esta sección debe de aparecer en blanco. En la parte derecha de la pantalla tenemos las diferentes opciones de inicio. Vamos a seleccionar iniciar un nuevo proyecto en Android Studio. El asistente de creación de nuevo proyecto de Android Studio es muy intuitivo, lo cual nos permite generar fácilmente un proyecto. Lo primero que tenemos que hacer es darle un nombre a nuestra aplicación. Este nombre puede ser cualquiera. La única consigna es que inicie con mayúscula. También podemos asignarle un nombre de compañía o de dominio. Este se recomienda sea en notación de URL. Este nombre de dominio servirá para nombrar a los paquetes de la aplicación una vez creado el proyecto. Otro de los parámetros que puede ser configurado es la ubicación en la cual se guardará el proyecto. La siguiente ventana nos permite seleccionar para qué tipo de dispositivo va enfocado nuestro proyecto. Tenemos las opciones de teléfonos y tabletas, televisiones, relojes y lentes. En esta ocasión seleccionaremos teléfonos y tabletas. También nos permite seleccionar la versión mínima de Android en la cual podrá ser ejecutada la aplicación final. Más adelante veremos más sobre los niveles de API de Android y cuáles son los más recomendables utilizar. Por el momento puede seleccionar el API 15, Android 4.0.3. Una vez configurados los parámetros más importantes del proyecto, es momento de seleccionar el tipo de actividad principal que se creará. Por defecto aparece seleccionado un Blank Activity, es decir una actividad en blanco. Pero también se tienen otros tipos de actividades las cuales podemos elegir, por ejemplo una actividad con fragmento, una actividad de tipo maestro detalle, una actividad con Navigation Drawer o seleccionar la opción sin actividad. Esto creará un proyecto completamente vacío para que nosotros agreguemos posteriormente la actividad que más nos convenga. Por último, se debe proporcionar un nombre a la actividad principal que se vaya a crear. También podemos asignarle un nombre al archivo Layout el cual nos permitirá crear la interfaz de usuario. El título es otra de las opciones a poder configurar en esta ventana. Dentro de la aplicación que vamos a crear también se encuentra un archivo de menú el cual podemos nombrar. Lo recomendable es dejar los nombres que aparecen por default en esta ventana. Más adelante, conforme vayamos creando más actividades, nosotros podremos nombrarla a nuestro gusto. Lo último que queda por hacer es dar clic en el botón de finalizar, para que Android Studio pueda crear el nuevo proyecto. Una vez finalizado el asistente de creación del nuevo proyecto de Android, aparecerá en pantalla el proyecto creado con la estructura de los archivos que vamos a necesitar para poder generar este proyecto. La parte central de Android Studio muestra el archivo activitymain.xml, en el cual se puede configurar la interfaz de usuario de la actividad principal. En la lateral izquierda de Android Studio podemos observar la barra de navegación del proyecto. Por default tenemos disponible la vista de Android, la cual nos permite ver las principales carpetas con los principales archivos del proyecto. También tenemos disponible las vistas de proyecto, de paquetes y de esquemas. Vamos a trabajar con la vista de Android para describir los principales carpetas y archivos que contiene una aplicación. La carpeta Manifest contiene el archivo androidmanifest.xml, el cual me va a permitir configurar la aplicación que estemos creando. Este archivo lo veremos más a detalle posteriormente. También se encuentra la carpeta Java. En la carpeta Java se encuentran dos módulos con el nombre del paquete principal de la aplicación, el cual fue definido al iniciar el proyecto. Uno de los módulos se encuentra destinado a almacenar el código fuente de la aplicación y otro para generar los casos de prueba necesarios para la misma aplicación. En la parte inferior tenemos la carpeta Res, la cual contiene todas las carpetas con los recursos que vamos a necesitar para poder crear la aplicación. En primer lugar tenemos la carpeta Drawable. En esta carpeta vamos a poder colocar todas aquellas imágenes que nuestra aplicación requiera. También tenemos la carpeta Layout. En esta carpeta se encuentra creado el archivo activity-main.xml, el cual está asociado a un archivo Java creado en el asistente de nuevo proyecto. En esta carpeta Layout vamos a guardar todos los archivos de interfaz que nuestra aplicación requiera. También tenemos la carpeta de menú. La carpeta de menú está destinada a almacenar todos los archivos en XML para crear los menús de una actividad. En esta carpeta se pueden incluir tantos archivos como se requieran. La carpeta Bitmap permite guardar todos los archivos de imágenes que la aplicación vaya a requerir, pero divididos por densidades de pantalla. Por ejemplo, tenemos el archivo easerlauncher.png. En su lado derecho podemos observar que tiene unas iniciales registradas, aunque todos los archivos tienen el mismo nombre. Esto es debido a que cada imagen va destinada a una densidad o a un tamaño de pantalla en específico. También veremos más adelante qué significa HDPI, MDPI, XHDPI y XXHDPI. La carpeta de Values permite guardar archivos los cuales registrarán o almacenarán valores que la aplicación requiere. Por ejemplo, las dimensiones. Podemos declarar archivos para generar dimensiones en la aplicación. También tenemos el archivo de strings, en el cual vamos a poder almacenar todas las cadenas de texto que la aplicación requiera. La carpeta styles me va a permitir definir estilos que mi aplicación o mis actividades o incluso componentes individuales de esta pueda almacenar. Hablemos un poco sobre el archivo androidmanifest.xml Cada aplicación debe tener en su directorio raíz un archivo llamado androidmanifest.xml Este archivo manifesto es el encargado de presentar información esencial acerca de la aplicación al sistema operativo Android. Esta información es la que el sistema operativo debe tener antes de poder ejecutar cualquier código de la aplicación en un dispositivo. Entre los elementos que debe contener un archivo androidmanifest tenemos el nombre del paquete Java. Este permite identificar de manera única a la aplicación. También tenemos la descripción de los componentes de la aplicación. Estos son actividades, servicios, broadcast receiver y content provider. Este tipo de declaraciones permiten al sistema operativo Android conocer qué tipo de componentes se integra en la aplicación y cómo deben de ser lanzados. También permite la declaración de los permisos que una aplicación debe tener y que permite acceder a partes protegidas de la API para la interacción con otras aplicaciones. Otro de los elementos que puede contener un archivo Android Manifest es el nivel mínimo de API en el que corre la aplicación. Este atributo es opcional ya que se encuentra configurado también en el archivo Gradle de la aplicación, el cual veremos más adelante. También puede ser definido un nivel objetivo de API, el cual puede estar contenido en el archivo Android Manifest o en el archivo Gradle de la aplicación. Este archivo Android Manifest es un recurso del proyecto y está compuesto por una colección estructurada de elementos en XML, los cuales, junto con los atributos de cada uno de ellos, sirve para proporcionar la información descrita anteriormente al sistema operativo. Algunos de los elementos y atributos más importantes son El elemento Manifest es el elemento raíz del archivo y debe contener de manera obligatoria un elemento Application en su interior. El elemento Manifest también debe especificar dentro su atributo XMLNS, el cual permite definir el esquema de Android. También debe definir el nombre del paquete de la aplicación. El elemento User Permission, el cual permite solicitar un permiso que el usuario debe conceder a la aplicación para que ésta pueda funcionar adecuadamente. Estos permisos son otorgados por el usuario cuando se instala la aplicación y no mientras se ejecuta. El Tag Application, este elemento contiene sub-elementos que declaran cada uno de los componentes de la aplicación y tiene atributos que pueden afectar a todos los componentes. Algunos atributos como Icon, Label, Permission, Process pueden ser modificados por cada componente de manera independiente. Otros como Debugable, Enable y Description no pueden ser sobrescritos por los componentes individuales. El Tag Activity se encuentra dentro de Application y permite declarar una actividad, es decir, una subclase de Activity. Implementa parte de la interfaz de usuario de una aplicación. Todas las actividades deben representarse por un elemento Activity dentro del archivo Android Manifest. Cualquiera que no sea declarada no podrá ser vista por el sistema y nunca va a poder ejecutarse. Los elementos Intent Falter Permiten especificar los tipos de intent que una actividad, servicio o broadcast puede responder. Un Intent Falter permite definir las capacidades de un componente, es decir, lo que una actividad o un servicio puede hacer o un broadcast receiver puede enviar. El elemento Action permite añadir una acción a un Intent Falter. Un elemento Intent Falter debe tener uno o más elementos Action definidos. Si no contiene al menos uno, ningún objeto Intent podrá ser entregado a este elemento. El elemento Category permite añadir una categoría a un Intent Falter. Es una cadena de texto que contiene información adicional sobre el tipo de componente que debe manejar la intención. Por lo regular, un Intent Falter no requiere una categoría. Los elementos Servicio permiten definir un componente Servicio, es decir, una subclase de Service, como uno de los componentes de la aplicación. Recordar que los servicios no cuentan con una interfaz de usuario definida, a diferencia de los componentes como las actividades. Y tiene como propósito principal realizar tareas de larga duración en segundo plano. Todos los servicios deben ser presentados en un elemento Service dentro del archivo Android Manifest. Cualquiera que no sea declarado no será visible para el sistema operativo y no podrá ser ejecutado por la aplicación. Los Tag Receiver permiten declarar un receptor de radiodifusión, es decir, una subclase de Broadcast Receiver, como uno de los componentes de la aplicación. Estos receptores permiten a las aplicaciones recibir las notificaciones que emiten el sistema operativo y otras aplicaciones. El Provider permite definir un componente proveedor de contenido, es decir, una subclase de Content Provider, la cual suministra el acceso estructurado a una base de datos gestionada por la aplicación. Todos los proveedores de contenido deben de ser también registrados en el elemento Manifest como un elemento Provider. De lo contrario, no podrán ser visibles para el sistema operativo y no podrán ser ejecutados. En la parte de abajo del proyecto tenemos la sección de Gradle Scripts. Aquí se encuentran los archivos de configuración Gradle, los cuales permiten definir varias propiedades de nuestro proyecto. El archivo build.gradle es un módulo de la aplicación que permite realizar ajustes al módulo de construcción, incluyendo las modificaciones que anulan los parámetros por defecto que se encuentran en el archivo androidmanifest.xml. También permite establecer opciones personalizadas de empaquetado. Veamos cuáles son los principales componentes del archivo build.gradle. Compile SDK version. Esta propiedad especifica la versión objetivo de compilación del proyecto. Build Tools Version. Esta propiedad permite especificar la versión de las herramientas de construcción para la aplicación. Para poder utilizar diferentes versiones de estas herramientas deben descargarse desde el SDK Manager. El Application ID es el nombre del paquete que identifica de manera única a la aplicación. También tenemos la propiedad minSDKVersion. Este valor permite designar el nivel mínimo de API requerido para que la aplicación se ejecute como se ha visto anteriormente. El sistema Android evita que un usuario instale aplicaciones si el nivel de API del sistema es menor que el valor especificado en este atributo. Este valor es obligatorio incluirlo siempre dentro de las propiedades de una aplicación, ya sea en el archivo AndroidManifest o en el archivo build.gradle. La propiedad Target SDK version es un valor que indica el nivel de API objetivo para la aplicación. Si no se establece un valor Target SDK version, se toma el minSDK version como valor objetivo. Este atributo también informa al sistema que la aplicación ha sido probada con este nivel y debe mantener compatibilidad con versiones hasta la establecida en el valor minSDK version. También nos encontramos con el valor version code. Este es un número entero que representa la versión del código de la aplicación, en relación con otras versiones. Normalmente la primera aplicación que se crea establece el valor en 1. Posteriormente va aumentando monótonamente su valor en cada lanzamiento. El version name es la representación de la versión del código de la aplicación y es el que debe ser mostrado al usuario final. El valor es una cadena de texto que describe la versión en un formato cambio mayor, cambio menor y corrección de errores. BuildTypes es una estructura que permite controlar la forma en la que se construye y se empaqueta una aplicación. Por omisión, el sistema define dos tipos de construcción, la de depuración y la de liberación, debug y release. La aplicación empaquetada en modo debug no se encuentra firmada por defecto. Por último, tenemos la sección de dependencias. Esta sección se encuentra fuera del elemento Android y permite definir o declarar las dependencias o bibliotecas externas del módulo de la aplicación. Algo importante a tomar en cuenta al momento de trabajar con los archivos Gradle es que cualquier modificación que se realice a los archivos provocará que Android Studio requiera sincronizar el proyecto e importar los cambios en la configuración. Por eso, una vez modificado cualquier archivo, se debe dar clic en el mensaje de alerta que aparece en la parte superior del área de trabajo de Android Studio. Se caracteriza por ser de color amarillo y mostrar la leyenda Sing Now. En caso de no aparecer este mensaje, ir a la sección de Build y realizar una reconstrucción del proyecto. La siguiente sesión hablaremos sobre la creación de actividades y cómo incorporar diferentes vistas a estas. También hablaremos sobre la incorporación y generar. En la siguiente sesión hablaremos sobre la creación de actividades y cómo generar diferentes tipos de vistas para estas. También hablaremos sobre los recursos y cómo incorporarlos a una aplicación. Otro de los temas será seguridad y permisos. Definiremos diferentes permisos de las aplicaciones los cuales vamos a utilizar a lo largo del curso. También hablaremos sobre los mensajes de depuración en una aplicación. Como tarea, se queda repasar los componentes de una aplicación vistos el día de hoy. Así como indagar más sobre las vistas que se encuentran disponibles en Android Studio.